Caner McGregor, luchador de la UFC, ya incursionó en el boxeo y no tuvo el mejor final, ya que fue humillado por Floyd Mayweather, sin embargo, quiere volver al encordado y tiene en la mira enfrentar al mexicano Saúl Canelo Álvarez. El irlandés recientemente declaró que está listo para pelear ante el Canelo Álvarez. Pelearía con Canelo sin ningún problema, expresó McGregor. Esta declaración la hizo frente al promotor del pugilista tapatío, Eddie Hearn. McGregor, fiel a su estilo provocador, aseguró que vencería al Canelo Álvarez fácilmente. Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Sanders es zurdo, he visto métodos, he visto cosas que hago y se que va a la baja, agregó el peleador. Álvarez peleó el pasado 6 de mayo ante el británico John Ryder y obtuvo un triunfo ante el británico por decisión unánime por lo que retuvo los cuatro títulos de los supermedianos. Canelo presume una carrera en los encordados de 17 años con un récord de 59 victorias, dos empates y dos derrotas. Mientras que el peleador irlandés solamente tiene un compromiso como boxeador, en 2017 cuando perdió ante Mayweather.